Muy buenos días y bienvenidos a Madera Fina, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy Bueno, el día de hoy vamos a realizar un mueble en melamina que sería un archivador El grosor de la melamina que tenemos acá es de 18 milímetros Acá tenemos lo que son las divisiones interiores, acá tenemos la parte superior y la parte inferior del mueble Acá tenemos los costados, que son dos, los costados, los amarres Las divisiones medias y la puerta Y poco a poco veremos el avance que haremos en nuestro mueble Lo que hacemos primero será el marcar el grosor que tiene la melamina Y para luego proceder a marcar, ya que de un extremo al interior se marca 5 centímetros O si no sería 2 pulgadas Y luego se hace una segunda marca que sería la mitad de estas dos marcas Y luego se procede a hacer un agujero De este modo, solamente se hace un agujero Ya que vamos a hacer el armado con tornillos autorroscantes Lo que hacemos ahora será proceder a armar Nos olvidamos del taladro y el punto Es importante también ver que la escuadra esté pegando a los dos costados De esta forma El armado debe ser al ras Tanto en los costados como también en la parte superior Y el tornillo debe entrar al ras Para que de ese modo el tapón se pueda colocar sobre el tornillo Y de este modo lo logramos En el siguiente video ya les muestro la otra parte Nos vemos Y aquí continuamos con el siguiente armado Que será Es de la parte inferior Ya que hemos hecho la parte superior En el otro video Es importante saber que el tornillo solamente debe ingresar al ras Ya que aquí se va a colocar un tapón Es importante saber que también el costado Como también la parte superior Debe estar al ras De este modo lo hemos armado Y ahora faltaría este costado Y aquí continuando con el video Lo que hacemos ahora será cuadrar el mueble Ya que siempre cuando un mueble se arma Ya sea en madera, ya sea en MDF O ya sea en melamina Se cuadra lo armado En este caso De este modo De un extremo al otro extremo Y se toma la medida exacta de aquí Luego se cambia de lugar De este extremo A este otro Y la medida debe ser similar O igual De este modo se cuadra Lo que hacemos ahora será Hacer un pequeño rebaje Ya que este mueble Es aéreo Y en la parte Esta parte que tenemos acá Es la parte de atrás Esta parte va pegada A la pared Y por ello se van a colocar Estos dos listones de MDF Digo de melamina Y para ello debemos de hacer un rebaje aquí A este A esta melamina Se hace un rebaje Dependido del Del grosor de esto Y también La anchura Tanto en esta parte Como también en esta parte Ya que son Ya que son dos Listo En el siguiente video Ya les muestro Ya el rebaje Que le vamos a hacer A este MDF Ya sea aquí Y también ya sea Aquí Para que estos dos Encajen aquí Y luego Se atornille aquí Ya para Que se pueda Colocar En la pared Ya que este mueble Va a ser Aéreo Lo que estamos haciendo Ahora será El colocar Una división media Acá ya hemos hecho El rebaje Acá hemos hecho El rebaje Con disco Y acá tenemos Una división Que estamos usando De referencia Ya que esta va a ser La distancia Que va a tener También ya hemos hecho Los canales Y lo que vamos a hacer Sería Proceder a A armarlo De la siguiente manera Y en el cerro También saber Que la escuadra Debe estar Bien Siempre Revisando esto Y listo Con ello Procedemos A armar El tornillo Debe ingresar De manera recta Y solamente Hasta el ras De este modo Debe estar Pegado También A la referencia Muy bien De este modo Vamos avanzando En el siguiente video Ya les muestro La otra división Ya que vamos Y avanzando Poco a poco Acá tenemos El mueble Ya armando Acá está El primero Que hemos hecho En ambos lados Lo que hacemos Será Hacerle La segunda división Que sería esta Y usamos De referencia También la división Que irá dentro De esto Acá ya está Listo Los canales Que hemos hecho Nos hemos trazado Y listo Ahora vamos a proceder A armar Es importante Saber que también El referente Debe estar Bien Bien pegado Nos ayudamos bien Ya que para que El armado Sea Perfecto Ya que la melamine Debe ser Todo perfecto Los armados Si no queda abierto O algo así Y también Es importante Saber que El tornillo Debe estar Al ras Listo Hemos culminado Con el segundo Lo que hacemos Ahora será Llevar esto Aquí Y armar En el siguiente video Ya les muestro Como Como nos quedó Esto Ya que usamos Esto De referencia Y sujetar Muy bien Es importante Listo Sujetamos Muy bien Y listo Amigos Solamente Faltarían Las divisiones Y la puerta Y la parte Trasera Ya nos vemos Lo que hacemos Ahora será Colocar La parte Trasera O los soportes Ya que En la parte De aquí Se va a colocar Unos tornillos Y esto va a sujetar A la pared Y por ello Le voy a colocar Estos dos Que tenemos aquí Si en caso Este mueble No sería Aéreo Esto no estaría Colocado aquí Pero como este mueble Va a ser Aéreo Lo colocaré Aquí Y por ello Hemos hecho Los calados Los calados Para que esto Encaje De forma perfecta Aquí Ya que esto Debe estar A ras Al ras Al ras Al ras Y al ras También esto Lo que estamos Viendo ahora Será El armado Del soporte De la parte De atrás Acá tenemos Ya está armado Lo que vamos a hacer Ahora Será Armar El soporte De la parte Inferior Que sería esto Los calados Ya Se ha encajado Perfectamente Y listo Acá tenemos El mueble Ya armado Lo que estamos Haciendo ahora Será El cuadrar El cuadrar La medida De aquí Debe ser La misma Que Midiendo De este extremo La medida Está perfecta Acá podemos Ver Los tornillos Que hemos armado Los soportes Que hemos colocado Atrás Y listo Lo que vamos a hacer Ahora Será Colocar Las divisiones Aquí Y también Aquí la puerta En los siguientes Vídeos Ya vamos a ver esto Lo que hacemos Ahora Será colocar Los soportes En la parte Media Del mueble Acá Ya hemos trazado Y hemos hecho Un agujero Que solamente Vendría a ser Hasta la mitad No por completo Ya que Si sería Por completo Se traspasaría Hasta este lugar Lo que se hace Es que A la A la broca Se hace un toque Y de este modo Logramos solamente Una profundidad La que se requiere Y de este modo Hemos avanzado Ya que Acá tenemos Ya listo El agujero Se coloca Se coloca esto Aquí Y también Se coloca Esto aquí Ya que son Dos Y esto Daría Un soporte A la División Media En el siguiente En el siguiente video Les voy a mostrar Ya como queda Con la división Acá tenemos El mueble Ya Ya colocando Las divisiones Lo que tenemos Acá serían Los soportes Los soportes Que Acá vemos Como que se puede mover Se coloca Y listo Ya está Ya está colocado Este Ya está colocado También este Ya está colocado También este Los dos primeros Están a ras A diferencia De este Ya que este Tiene un rebaje De 18 milímetros Que sería El grosor De la puerta La puerta De acá un momento Lo vamos a colocar Acá tendríamos El mueble Ya Ya casi Finalizado Ya que todavía Falta la puerta Las bisagras Su jalador Y también Faltaría La parte De atrás Sellarlo O taparlo En el siguiente video Ya vuelvo con eso Nos vemos Lo que hacemos ahora Será El colocar Las bisagras Casoleta O si no Serían Las conocidas Bisagras Cangrejo Y para ello Hacemos Con una fresa Una fresa Para casoletas Acá tenemos La fresa Para casoletas La profundidad Debe ser De 13 De 13 milímetros Ya que es La profundidad De esto Solamente De esto O también Puede ser De 14 De ahí Nos pasamos Ya que El espesor De esta melamine Es de 18 milímetros Y también Debemos De asegurarnos Que la guía De nuestra Router Este a 5 milímetros De aquí Hasta aquí De la guía Hacia la cuchilla De este modo Se va a lograr El colocado El colocado perfecto De nuestra bisagra La que hemos probado Ya Y si nos da Tanto la distancia De acá 5 milímetros Y la profundidad Que sería De 13 milímetros Y con ello La bisera Nos queda bien Ahora probamos A Hacer Los agujeros Para La bisera Casoleta Y para ello Se divide En ambos extremos De 12 De 2 centímetros Y también De 12 centímetros De este modo Ya logramos Ubicar El lugar Donde se Encontrara De este modo Logramos El agujero Para la bisera Casoleta Acá veremos Un ejemplo Acá tenemos El router Y vamos a hacer El agujero De esta manera Lo logramos Es importante Que Recalcar De acá Se deja 5 milímetros Y la profundidad Es de 13 milímetros De acá Dejamos 12 Y 12 Ya vengo Con el colocado De la puerta Acá tenemos El colocado De las biseras Casoleta Acá nos ayudamos De una guía De MDF Acá podemos ver Nos hemos ayudado De una prensa Y esto nos ayudará A colocar Las biseras Casoletas De una De una manera recta Hemos hecho Acá primero Una guía Con clavo Un clavo De acero Y luego Hemos colocado Los tornillos Y listo Así nos quedó Lo que hacemos Ahora será El colocar La puerta A este lugar Lo que hacemos Ahora será El probar La puerta Acá hemos Puesto Unos topes En la parte inferior De esta forma Va a haber luz La puerta Va a tener luz Y de esta forma Se va a poder Abrir Y cerrar la puerta De una forma sencilla En la parte de acá Hemos marcado La parte La que hemos marcado La que hemos marcado Con la ayuda De un lápiz En el mercado En la parte De aquí De la bisagra Ahora sabemos En que parte Colocar Lo que hacemos Ahora será El colocar La bisagra Casoleta Ya como hemos marcado Anteriormente Con un clavo Lo que se hace Solamente Es pasar A colocar Las bisagras Tanto sea En la parte inferior Como también En la parte superior De este modo Una vez Que hemos culminado Esto Vamos a proceder A probar A cerrar Y a abrir La puerta Lo que hacemos Ahora será El colocar Un jalador A nuestra puerta Que hemos colocado Anteriormente Lo que hemos hecho Acá será Sacarle el eje Y para luego Darle un compartimiento Y sacar así La medida exacta Lo que hacemos Ahora será Agujerearlo La broca Tiene que ser Del mismo Grosor Que En ambos lados Lo que hacemos Ahora será Colocar Otro jalador Los tornillos Se taponearon Con lo que sería Los tapones Los tapones Que están aquí Se puede taponear Los tornillos De esta forma De aquí Y listo Y aquí Continuando con el video Queridos amigos Acá estamos finalizando Ya El mueble Ya que Hemos colocado Su jalador La puerta Las bisagras El fondo Acá tenemos Los soportes Que son cuatro Dos en cada lado Y como sabemos La parte de acá Se deja 18 milímetros Que sería El grosor De esta puerta Acá tenemos Las divisiones Medias también Y acá tenemos La división Ya que son Dos divisiones Acá tenemos Los costados La parte trasera Que solamente Se clavo Ya que es Un mueble casero Y si esto Llegara A sobrar Se pinta Con pintura Nitrocelulosa Ya que La parte de aquí Lo he pintado Con pintura Nitrocelulosa Ya que Una vez que Le he colocado El MDF Quedaría De un color Amarillento Y por ello Se pintó Se matizó Y luego Se pintó Se selló Con cinta masking Y se procedió A pintar La parte de atrás Se reforzó Con unos clavos Ya que Como le vuelvo A repetir Es un mueble casero Y este mueble Irá pegado A la pared Ya que es aéreo Acá tenemos Todo el mueble Y espero Que este video Les haya sido De utilidad Yo vendré Ya con nuevos videos Otro día Y espero Que este día La pase Super genial Si tienes Algún comentario O algo Lo puedes escribir Que yo con mucho gusto Te voy a responder Y bueno Ya nos vemos Y hasta la próxima Y que Dios Me los cuide a todos Chao Chau Chau